Batidos naturales. Cuando yo era iguales, dije, ay por favor, es una fórmula tan perfectamente diseñada. La fuente de proteínas son tres, las mejores fuentes de proteínas que pueda haber, que es la proteína del suero de la leche. Aquí es donde quiero hablar de las proteínas. Las proteínas se llaman que son biodisponibles cuando es una proteína completa. Imagínense como un rompecabezas, una pieza que empona perfecto con la otra. Entonces, es una estructura que tiene que estar perfecta para que esa proteína haga su función. Si está incompleta, si le falta una de estos donde tiene que emponar, aunque sea proteína, no va a ser su función. Aquí es el problema de las proteínas vegetales, que son proteínas vegetales incompletas. No tienen esa estructura que las hace disponibles para hacer la función de reparar. Por eso las personas que son vegetarianas tienen que asegurar muy bien la combinación de lo que van a comer. De otra forma, la proteína no está haciendo su papel. El alimento que tiene íntegro, así, completita la proteína, es el suero de la leche. No la leche estructurada completamente. El suero de la leche, que es donde mayor cantidad de proteína y calidad disponible de proteína hay. Entonces, es lo que conforma o de donde se extrae la proteína que vienen a maltear. El huevo, pero el huevo completo. Hacemos desperdicio en nuestra vida de tirar tantas yemas. Porque los tráceos grasos que contienen la yema es increíble para el pelo, para regular los procesos hormonales, para regular el sueño en los niños. La colina que viene en la yema es medicina. Pero creímos que al tener que bajarla nos espantábamos. Porque más de dos yemas a la semana te iba a dar colesterol y te ibas a infartar. Hoy día se sabe que no. Hoy día se sabe que es más fácil que te infartes por un exceso de azúcar que por un exceso de yemas. Hoy día se sabe que hay otras cosas que te van a pasar a infarto. Que al contrario, la yema te protegía neurológicamente para que ante el riesgo de un infarto tu cerebro tuviera mecanismos de defensa. Hoy lo sabemos. Y entonces toman la proteína del huevo completo, tanto la yema como la clara. Y el chichaba. De las proteínas vegetales, la más completa es la del chichaba. Es la más sana y es la que menos componentes alergénicos tiene. O sea que es un producto que es seguro para los niños. Tú puedes manejarla manteada hasta para la papilla de muertos yo darbo recomendaciones. Y es un alimento seguro, limpio, higiénico. Contiene la rosa mosqueta que es una frutilla que se ha dado mucho que es excelente para la regeneración de la piel. Se aplicaba en heridas, en quemaduras y veían cómo se regeneraba. Tiene la función de regenerar tejido y piel. Tiene la fibra de la manzana y de la remolacha. Y los azoteros de la manzana y de la remolacha. Eso significa que al ser alimento, porque esto no es un medicamento. Al ser un alimento funcional, facilitador de mi vida porque viene en polvo y yo nada más lo mezclo. Entonces es más fácil que mi hijo se tome un vasito así, que yo le quiera dar ese plato. Eso me facilita a mí. Al hecho que podamos tener acceso al alimento funcional. Alimento que estoy segura que no está procesado ni sintético. Que es natural, que es un alimento. Esto no es un medicamento y es una forma en la que tú puedes cubrir las dosis y las cantidades de nutrientes que se necesitan a lo largo del día. Es un snack sano, funcional. ¿Qué significa funcional? Que al entrar en el cuerpo va a hacer todo lo que tiene que hacer. Va a funcionar y va a generar funciones sanas en el cuerpo. Completo. No le hace falta nada. Tiene carbohidratos, tiene grasa, tiene omega 3, tiene proteínas, tiene vitaminas y tiene minerales. Y como lo preparas en agua, pues bien llevado. No le falta nada de los nutrientes que son esenciales para sobrevivir. Voy a irme un poquito más rápido. Voy a irme un poquito más rápido.